Acaso él podrá amarte y serte fiel Nublado el cielo está sobre la ciudad Y en donde estés él contigo andará Si lo sé, soy tonto por querer ver si es cierto Veo de cerca como lo besas, oh 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 Todo esto me duele, no puedes verme, oh 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 Te estoy dando todo, aunque mi lugar se robó Bailaré muy solo Y hasta el final yo quiero bailar Soy un desastre fuera de lugar No, no, mis botellas de alcohol muy rotas En círculos dando vueltas Veo de cerca como lo besas, oh 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 Todo esto me duele, no puedes verme, oh 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 Te estoy dando todo, aunque mi lugar se robó Bailaré muy solo Ta lejos, pero cerca amor Las luces se van, la música paró No puedes verme, aquí estoy Solo he venido a decir adiós Veo de cerca como lo besas Te estoy dando todo Aunque mi lugar se roba Bailaré muy solo Veo de cerca como lo besas Todo esto me duele No puedes verme Te estoy dando todo Aunque mi lugar se roba Bailaré muy solo Te alejas pero cerca, amor Las luces se van La música paró No puedes verme No puedes verme Aquí estoy No puedes verme No puedes verme No puedes verme No puedes verme No, no puedes verme